Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, es miércoles 10 de agosto de 2022 y estas son las noticias. En Hidalgo, el 80.9% del estado tiene presencia de COVID, según los datos recopilados por el Sistema Hermes de la Secretaría de Salud Estatal. A casi 29 meses de la pandemia por COVID-19 y con un acumulado de 8.269 personas fallecidas a causa de esta enfermedad, Omar Fayad inauguró el monumento ecuménico en honor a quienes han perdido la vida. La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que el caso sospechoso de viruela símica que se había dado a conocer la semana pasada dio negativo. No obstante, existe otra persona más en calidad de sospechoso, que actualmente está en proceso de revisión. La Contraloría de Mixquehuala de Juárez investiga el caso de trabajadores del ayuntamiento que fueron captados en un video grabado en horario laboral, mientras uno de ellos realizaba un baile con connotaciones sexuales a una compañera. Un sismo de magnitud 2.3 grados Richter se registró el pasado 8 de agosto en Mixquehuala, según informó el Servicio Sismológico Nacional. Nos invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.